Buenas amigos, hablamos de nuestra caldera Cointra Supra Conded. En esta nueva temporada estamos haciendo vídeos tremendamente prácticos, un vídeo corto y que sepamos qué le está pasando a nuestra caldera, por ello un solo código de avería. En esta ocasión vamos a hablar del código 133. La máquina está intentando arrancar, pero no. ¿Qué puede estar pasando? Falta de gas. Que no hayan cortado porque estén haciendo alguna operación, los del gas, que no le tengamos cortado, que el regulador, siempre lo digo, que tengamos limpia la malla que lleva el regulador o el filtro, vaya. También vamos a mirar con la columna a ver si tenemos la presión adecuada, ya sabemos, 20 milibares en gas natural y 37 en gas butano-propano. Que sea la correcta, sabéis que tengamos siempre lo mismo en estática que en dinámica, porque si no, una vez que nos arranque la caldera, se nos viene abajo. Entonces, vamos a mirar todos estos detallitos y probablemente, pues, incluso la llave, perdonad que algunas veces lo digo que es ridículo, ¿no? Pero alguien cerró la llave, un niño que estuvo por allí, alguien que vino a visitarnos y cerró la llave del gas, y si la llave no está a la vista, que debería, pues ahí ya podemos esperar, que eso no nos va a arrancar en la vida. ¿Vale, amigos? Chao. Chao.